... Investigación sobre, información sobre las cuevas, una causa de lavado acá. Exactamente. Este personaje aparece en pantalla, ahí con la camiseta de River y la bandera argentina, es Ivo Esteban Rosnica, un personaje que se movió siempre entre las sombras del mercado financiero y favorecido también por lo que vos marcás siempre, Francisco, que es la brecha. La brecha que le permitió, por ejemplo, realizar una serie de maniobras que según la denuncia de la AFIP y la aduana habrían perjudicado a la Argentina en 400 millones de dólares que se habían fugado en divisas argentinas, en dólares, pero desde la Argentina al extranjero, por todas las maniobras que se hicieron con esta cueva. Una de esas maniobras aparece en la mira de los investigadores porque estaría vinculada con esa delgada línea roja, ese hilo rojo que relaciona al croata con el cartel de Sinaloa. Para ser más específico, con un intermediario del cartel de Sinaloa en la Argentina que fue quien obtuvo el dólar físico, los billetes físicos, a través de las cuevas del croata para financiar una operación de tráfico de cocaína, de 1.800 kilos de cocaína a Europa. Pero vamos a mostrarles a todos... Esa es la famosa bobinas blancas. Exactamente. Vamos a mostrarles a todos cómo está hoy la acusación contra el croata. El croata y sus dos socios, Senegano, declarantes, juez federal Federico Villena, siempre siguiendo el hilo rojo que vincula al croata con el cartel de Sinaloa. Los acusó de presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los tres imputados van a seguir detenidos. Sus abogados pidieron prisión domiciliaria. Por ahora, el croata sigue preso. Las operaciones que se realizaban en la cueva del piso 19, que tomó estado público cuando Sergio Tomás Massa, el ministro candidato, a raíz de la estampida del precio del dólar que hubo hace 20 días, dijo que no iba a parar hasta meter presos a los 4 o 5 pícaros que habían provocado semejante escalada en el precio del dólar. Bueno, la imputación es por haber lavado, entre otras maniobras, 515.724 dólares para uno de los acusados en la causa de bobinas blancas. Esta es una de las maniobras que le imputan al croata y a sus socios. Bobinas blancas es el operativo que permitió secuestrar 1.876 kilos de cocaína que estaban en rollos de acero laminado. Estaban ocultos y estivados en esos rollos y le habían puesto un sistema de radiofrecuencia para interferir el escáner con los que pasan las exportaciones que van, por ejemplo, como en este caso, al puerto de Barcelona. Este cargamento de 1.876 kilos de cocaína pertenece al cartel de Sinaloa. Seguimos con la siguiente placa. La justicia federal, esto es muy importante, encontró, más precisamente la causa que tiene Villena, una denuncia que hace la aduana, encontró conversaciones entre Coatra y Emanuel García. ¿Quién es Emanuel García? Emanuel García es, según la justicia, un administrador de empresas, comerciante de bitcoins, que fue el intermediario o el que se encargó de conseguir los dólares físicos para la célula argentina del cartel de Sinaloa. Él pasaba a retirar los billetes por la cueva de Croata, la que estaba ahí en San Martín y Bartolomé Mitre, San Martín 140, piso 19, se los entregaba a los mexicanos en un bar de Santa Fe y Callao. Los mexicanos en persona iban a este bar, es una confitería muy conocida, y se juntaban con García, y García les daba los dólares que retiraba de la cueva del piso 19 que pertenece al croata. ¿Y el croata podría decir que él no sabía esto? Tranquilamente, es lo que va a decir. Es lo que va a decir. Es lo que va a decir. Una vez que los abogados que lo defienden accedan a todo el cúmulo de pruebas que tiene, o al expediente que tiene Villena, va a decir, yo no sabía que era para esto. Pero atención con la placa siguiente, mirá el nivel de impunidad que tenía García y la desaprensión con la que se movía. Mirá, dice, al venderme tan negativo, es tentador, lo que vos marcás de la brecha. Tal vez me querían cagar, pero es obvio que las bitcoins están manchadas con sangre. En el primer caso me preocupa, en el caso de que lo quieran cagar. El segundo caso, que vengan manchados con sangre, no me preocupa. ¿Sabés cómo hacía la maniobra esta de las bitcoins? Primero, García es el primer condenado en la Argentina por lavar dinero para el narcotráfico a través de bitcoins. Es el primer condenado. El fallo fue dictado por el Tribunal Federal Número 2 de Bahía Blanca en septiembre de 2021. Y él había logrado establecer un sistema que le permitía directamente acceder a la billetera de las bitcoins de un particular en los Estados Unidos. ¿Él qué hacía? Vendía las bitcoins que le daban los mexicanos, ese dinero quedaba acreditado en una cuenta de los Estados Unidos y ahí entraba el croata y también algún funcionario, que vos siempre recordás, Francisco, que cobraba el dinero, en realidad en los Estados Unidos, y le daba el billete físico al croata en la cueva del piso 19. Siempre decimos que todo esto funciona con alguien del gobierno que lo permite. Exactamente. Es así. Gracias, Caraba. Por favor. Carola, qué...